Grávenme muchachos, vámonos con las noticias que nos envía a esta hora de la noche nuestro jefe de información, Mario Toledo. La Fiscalía General de la República no usó Pegasus. La Fiscalía va contra cuatro exfuncionarios por comprar sistema de espionaje en 460 millones de pesos. La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, informó hoy que investiga a cuatro exfuncionarios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto por la contratación del software espía conocido como Pegasus y al mismo tiempo dijo que la actual administración no lo tiene. La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República ha integrado una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus para la entonces Procuraduría General de la República. Todo ello en el 2014 indicó en un comunicado la dependencia. La contratación de acuerdo con la institución fue hecha por Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, el hombre que se fue a esconder a Israel, el acusado de irregularidades en el caso Ayotzinapa. También Judith Araceli G., exoficial mayor, Vidal D., extitular de la Policía Federal Ministerial, y Rigoberto G., exdirector de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Como le decía, Serón de Lucio se encuentra prófugo en Israel, a donde huyó luego de ser acusado de construir a base de mentiras y tortura la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, indicó la Fiscalía General de la República sobre la compra de Pegasus. De acuerdo con la Fiscalía, el monto de la operación fue de 460 millones de pesos por un sistema que no lo tiene esta nueva administración. Además, aclara que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República y que fue adquirido ilícitamente. La FEAI ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México y se está en espera de su respuesta, indicó la Fiscalía, que por último aclaró que esta investigación es independiente de la ya judicializada por la Fiscalía General de la República debido a diversas intervenciones ilegales que Pegasus realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente. En octubre pasado, la Fiscalía había dado a conocer que ya había dos carpetas de investigación relacionadas con el sistema conocido como Pegasus por la compra de dicho software computacional, así como por realizar espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos con el mismo. Por medio de un comunicado a medios, la dependencia informó que hasta este momento las dos carpetas de investigación abiertas son por la adquisición del equipo de inteligencia por parte de la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, durante el sexenio de Peña Nieto. La segunda indagatoria es por un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos. Estamos al pendiente de más detalles de este caso que sacude, pues, porque van contra exfuncionarios o funcionarios del gobierno pasado, el gobierno del PRIista Enrique Peña Nieto. Oiga, ¿cuántas veces y graves veces